¡Hola, hola mis Arabon Lovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, estoy colocando mi pedido de campaña 20 y como pueden ver estamos aquí en el paso número 2 que es Ordenademos y pues son las ofertas que vienen en el Abón Contigo. Y pues bueno, viene la Pantialicia Rosa en $61.99 que la verdad se ven muy bonitas. Quería pedir una pero no creo que la use, así que pues no me pediré nada de aquí. También viene la cacerola Bluestone de aluminio en $624.00, un juego de dos sartenes Bluestone en $705.00. Y pues viene lo del lanzamiento de la crema de extracto de granada. Viene el set Abon Care en $80.00, pues incluye la crema de un litro y la crema para manos de 75 gramos. También viene la crema de 400 gramos en $57.00, la Abon Care loción corporal de 350 mililitros en $27.00 y la crema para manos individual en $13.00. Y la de Abon Care crema corporal de un litro en $67.00. Que ahí pues bueno, si quieres esa y la de manos, pues te conviene pedirla en combo en $80.00. Aunque, esperen, creo que es casi lo mismo. $67.00 y $13.00 son $80.00, es lo mismo de hecho. Bueno, le damos en Continuar. Y ahora sí vamos a lo bueno que son las ofertas de liquidación. Y bueno, vamos a ver qué viene de bueno. Viene el delineador líquidos para ojos de color Tren en un tono polvo cósmico en $40.00. Delineador líquido para ojos rayos tono gamma en $40.00. Y también viene el tono interestelar, que es este como rosita, como metálico, en $40.00. Viene la fragancia en spray lavanda, que últimamente está saliendo mucho aquí en las ofertas de liquidación. Viene en $40.00. Un lápiz delineador retráctil para ojos en un tono bronce goddess en $35.00. Un lápiz delineador retráctil ojos twinkling black en $35.00. Coloración en crema permanente rubio natural en $70.00. Y este sí se me hace un poquito caro, porque pues en el catálogo viene a veces en $50.00 menos la comisión. No sé por qué aquí está en oferta en $70.00 supuestamente. Viene una esponja limpiadora celular en forma de macarrón en $35.00. Un dúo labial y delineador stay cool en $100.00. Y creo que ese también viene más barato en catálogo, bueno a veces cuando viene en oferta. Así que pues mejor pídanos del catálogo. Un delineador líquido para ojos verde metálico en $40.00. Otro delineador líquido en un tono verde pastel igual en $40.00. Viene la crema gel reafirmante para el busto en $50.00. Y esta sí veo que viene en oferta, porque esa sí es un poquito más cara en el catálogo. Viene un plumón con sello Macking Waves en $90.00. El delineador dual para ojos Mad Night Shimmer en $40.00. Un tratamiento capilar fortalecedor viene en $45.00. Y esa creo que es la nueva presentación de los que acaban de salir ahorita. Y pues viene a buen precio si viene en oferta. También viene la mascarilla facial con extracto de zika en $60.00. Un lápiz labial hibiscus blusum en $40.00. Los guantes invernales de Spiderman en $60.00. Y esos me gustaban para Matías, pero creo que le van a quedar grandes. Porque pues él tiene su manita chiquita, entonces no, no creo que le queden. Mascarilla hidrogel para ojos en $60.00. Un cuaderno de aguacate en $100.00. Sí se me hace un poquito caro, la verdad. Ojo, no sé si yo soy la coda, pero sí se me hace un poco caro. Viene el aceite facial de Purifi Distillery, me parece que es, en $200.00. Fragancia en spray para ella, estamina en $80.00. Un alicate para pies danny en $55.00. Ese también creo que viene barato. Un escurridor de trastes en $100.00. Brazalete luque en $100.00. Plantilla soporte arco en $90.00. Y pues por último viene la vaporera de girasoles en $500.00. Y la verdad que esa está muy bonita, pero pues ahorita así como que para pagarle al contado como que... Como que ando pobre, entonces pues no. Sinceramente yo de aquí no encargué nada. No siento que haya una oferta que pueda aprovechar para vender. O que yo venda. O sea, el gel reafirmante para el busto está a buen precio como les comentaba. Pero no es un producto que yo use ni que recomiende porque pues no lo he usado. Y el tratamiento capilar fortalecedor igual pues viene barato. Los guantes invernales también están muy bonitos. Nomás que pues a Mati no le quedan. Entonces pues no voy a aprovechar esa oferta. Y pues bueno chicas, son todas las ofertas que vienen ahorita de liquidación. Son las que me aparecen a mí. Desconozco si a ustedes les aparezcan diferentes porque a veces me han dicho que pueden variar. Pero pues bueno, esto por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su manita arriba. Suscribirse. Y que tengan un bonito día, tarde o noche. No importa la hora que vean este video. Bye.